1997 up to 2001 honda crv shaft en 1997 hasta 2001 honda crv le voy a poner el shaft el eje que va para el four wheel drive para el 4x4 this is a 2000 b20 c2 es un año 2000 la mía una crv y se lo vamos a poner nuevo completo que me llegó ahorita crv y esta es la parte de abajo y como pueden ver por ahora no lo tiene como pueden ver